Señor Yayo Gutiérrez, estamos en busca de la novia de Yayo 2015 Yayo, son tres etapas, una es traje de baño, otra es traje de noche Y la tercera, ¿cuál es? Un cosplay Las bases están en la página de la universidad, ahí mismo metes tu matrícula y tu contraseña y te aso